Un allanamiento a la comunidad mapuche Huente Huincul Mapu terminó con un enfrentamiento a balazos entre comuneros y carabineros cuando estos últimos se aprestaban a abandonar el lugar luego de incautar armamento y municiones desde dos viviendas. Yo lo que vi es que carabineros llegaron por esta, en esa parte llegaron disparando para acá. Me pegaron aquí atrás y yo por suerte que fue de lejos. Y yo solté los caballos y mis niños estaban todos aquí. Y yo los tuve que ir a esconder a la casa de mi suegra y sí, yo sí vi un paco tirado ahí, pero no sé yo cómo se, no sé con quién se dispararon porque yo no vi a nadie más. El procedimiento de ingreso y registro a dos domicilios en el sector de Chequenco cuando fueron atacados con armas de fuego largas y cortas. Y en esas circunstancias fue que el suboficial recibió este impacto balístico. En el enfrentamiento resultaron tres carabineros heridos. Uno de ellos es el sargento segundo Hugo Albornoz Albornoz, perteneciente al GOPE, quien recibió un disparo en el cuello que lo mantuvo internado grave y con riesgo vital por algunas horas en el hospital regional de Temuco. Cerca de las ocho y media de esta noche falleció. El paciente está inestable y de extrema gravedad. Las lesiones que tienen, las lesiones que tienen en el tórax son de las consideradas mortales. Es un milagro que hasta este minuto haya llegado vivo al hospital. El fiscal nacional Sabas Chaguán junto al general director de carabineros Gustavo González viajaron a la zona para brindar el apoyo necesario a la familia del sargento e iniciar las investigaciones para dar con los autores del ataque. Por el momento se descarta designar un fiscal exclusivo. En este caso concreto hay tres personas detenidas. Creemos que lo preocupante en este caso es el uso de armas de fuego. Armas de fuego no solamente escopetas sino que armas con calibre más o menos grueso. Las diligencias están destinadas a esclarecer esos hechos. Pero las diligencias han arrojado a algunos sospechosos y el resto obviamente no puedo referirme a lo que se ha informado porque es el secreto de la investigación. El gobierno, en tanto, anunció que interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables. Siempre el intendente de la región de la Araucanía se ha querellado como parte activa en los procesos y sobre todo los últimos hechos que, como ya dije, son más de 30, aproximadamente 30 en lo que van de los últimos meses. Así que en este caso, igualmente, la mañana hablé con el intendente, le pedí que visitara al sargento. Él iba, no sé si esto, hace un par de horas atrás a reunirse al lugar donde estaba él y también, por supuesto, que es presente la querella correspondiente. El sargento segundo Hugo Albornoz Albornoz era casado, tenía cinco hijos y era oriundo de la región de la Araucanía.